Bien, últimas tres semanas, que parece poco, pero bueno, se hace largo porque es muy intensa la actividad, la agenda que tenemos en el día a día, visitando vecinos, elevando las propuestas de cada uno de nuestros ejes. Ya empezamos con dos propuestas, la de eje verde y eje deportivo. Hoy seguramente estaremos comunicando el eje ciudad inteligente y durante la semana comunicaremos tres ejes más para completar los diez que teníamos previsto para esta campaña. Recién le preguntábamos al Intendente Ongarato por el proceso de transición, ¿no? Y efectivamente, segundo semestre hay muchas cosas para resolver. En tu caso, sí te toca gobernar después del 10 de diciembre. ¿Empezás a pensar ya en cómo se va a formular el presupuesto 2024 para ejecutar? Sí, no solamente el presupuesto, la estructura. Son muchas ordenanzas que se tendrían que elaborar en la transición, sea quien sea, ¿no? Siempre digo que una vez terminada la elección, a partir del 31 de julio, es sentarse con todo el equipo a pensar la ciudad que se viene y todo el trabajo que hay que hacer para generar la base al próximo gobierno que empezará el 10 de diciembre, pero, bueno, en los papeles es el 10 de diciembre, pero el 31 de julio ya hay que ponerse a trabajar de cara a la intendencia. Matías, ¿qué te deja todos estos encuentros, debates con chicos en las escuelas? Bueno, estuviste compasurreando también. ¿Qué te va dejando todos los debates que están viendo? Lo que estoy analizando, después de escuchar a todos los candidatos, es que hay políticas públicas que hoy en día son políticas de gobierno, tienen que dejar de ser de gobierno y empezar a hacer políticas públicas. Coincidimos en gran parte de los proyectos. Calculo yo que el 70% de los proyectos son similares y hay voluntad política. Y lo digo hace años, hay que trabajar entre todos los partidos para mejorar la situación de Esquel, y creo que es el punto de partida. Vemos una campaña donde no hay tanta pelea entre los candidatos, es muy política, por decirlo de alguna manera, y coincidencias hay muchas. Entonces, si hay coincidencias durante una campaña, bienvenido sea empezar a trabajar todos juntos a partir del 31 de julio para que esas coincidencias se vuelvan en proyectos y en políticas de Estado o de gobierno para nuestra ciudad. O sea que si te toca ganar, ¿convocás al resto? Sí, seguramente. Lo he dicho antes de empezar la campaña. Son muy buenas personas, muy buenos vecinos. Los conozco desde hace años. Sé perfectamente la calidad de personas y de políticos que son. Y quien tenga la voluntad de ser intendente, creo que ante un llamado o pedido de acompañamiento para trabajar en los distintos proyectos, creo que cualquiera lo haría. Yo de mi parte estoy a disposición, sea quien sea quien gana.